Bueno, vamos a comenzar para todos ustedes el Festival de Educación Infantil de Navidad 2010. En primer lugar van a actuar los alumnos de alumnos de tres años un villancico que se titula La Orquesta Original a ritmo de salsa, que trata de unos cuantos animales que van a venir.